Viviendo la misma desgracia, las familias permanecen juntas en los albergues de Sonora, a la espera de que el agua de las inundaciones termine de bajar y les permita ver los daños que dejó en sus viviendas. Dolores y sus hijas saben que la naturaleza no tuvo que vencer. Todo el fin de semana la corriente arrastró una y otra vez sus pertenencias, hasta que solo el vacío quedó en el lugar donde estaba su hogar. Cuando nos cayó el agua nos llevó al nivel de llegarnos hasta el cuello, alcanzamos a sacar a los chamacos. El monzón registrado en los últimos días en dicha entidad ha dejado hasta ahora miles de habitantes perjudicados. Tenemos un aproximado en esta zona de 1.500 viviendas en el primer levantamiento que hicimos, en el primer sondeo, y 6.500 personas afectadas. Los expertos indican que la cantidad de lluvia inusual que cayó provocó que se desbordaran los cauces de los arroyos y ríos, por lo menos media docena de caminos y carreteras quedaron destruidos también y los cuerpos de rescate estuvieron muy activos. En algunos casos fue necesario utilizar helicópteros para salvar a las víctimas como estos cuatro adultos y sus hijos. ¡Tit, tí, tí, tí!